¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? La cabina de transmisión del Estadio Mendizo Rosa ya está preparada para el partido que hoy se viene junto a Mario Alberto Kempes. Vamos a analizar y llevarle la emoción del mismo. Que empiece a rodar la pelunta en cualquier momento. Se viene el Deportivo a la vez frente a Villarreal. Mira Marito que par de estrellas que tenemos hoy, una en cada equipo. Serán fundamentales para el desarrollo del partido. La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante. El público disfruta, los entrenadores los quieren tener en sus equipos. Son dos monstruos. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Takashi Inui. Simo. Santi Cazorla. Gerard Moreno. Y Borra. Fácil recuperación del balón. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en todo. ¡Por qué bastón! Jugada que no termina en nada y él lo rechazaron fuertemente. Simo. Horrible. El cinto del arquero sacará desde abajo. Johnny. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Pablo Fornals. Santi Cazorla. Santi Cazorla. Se equivoca. Vale entrega. La guardia. Y Borra. Santi Cazorla. Santi Cazorla. Santi Cazorla. Santi Cazorla. Ramiro Fremori. Jaume Costa. Y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario. Pablo Fornals. Gerard Moreno. Toma el zapatazo. Está pelote del arquero. Ahí llegó justo a tiempo. Pablo Fornals. Santi Cazorla. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Pablo Fornals. Le sacan encima la pelota que va por ella. Y Borra. Tiene opción de pase. Ese es Cazorla. Gerard Moreno. Cazorla otra vez con la mano. ¡Pablo! Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Simo. Tazkashi Inui. Ahí se viene el cinto. Es un genio pasando la pelota. Santi Cazorla. Gerard Moreno. Y Borra continúa la clase de precisión de este equipo que ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Jugamos 120 segundos más de fútbol. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Pablo Fornals y Borra. Atento a que mira el alto. Pero bueno, hay que decir, le pegó muy mal. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos. Un fútbol bastante normal, diría. Bueno. Seguimos con las pilas bien puestas desde Mendiz o Rosa. Se viene la segunda parte. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Ella está aguantando el balón. La tiene Cazorla. Puede seguir en la diagonal. La tiene Gaspar. Atento con el pase bueno. Ese chimbomba cae fácil en las manos del arco. Y borra. Gerard Moreno. Atento a que desde ahí le puede pegar. ¡Bono con Bones! Esa pelota que lleva del vío. ¡Era buena! Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a Bones. Intenta hacer tantas cosas. A veces no sale todo. Tsunami de oportunidades en el área. Una jugada de ataque interrumpida. Otro tiro de esquina más. Corner al corazón del área. Brillante atajada del arquero por ese cabecazo. Sí, más que un cabecazo. Pareía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. Ojo que se puede venir la contra. Que levanta la pelota ahora. Rechaza de puños el arquero. Como robarle un caramelo a un niño. Pablo Fornals. Santi Cazorla. Gerard Moreno. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que no tenga. Es Cazorla. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Va a levantar la pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan. Llega cortando bien y recupera. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Johnny. Borja bastón. John Guidetti. Esa pelota parecía llevar peligro. Pablo Fornals. John Guidetti. Santi Cazorla. Villarreal que quiere explotar su espacio por el costado. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Mucha pasividad de este equipo. Esperando nada más. Aguardando. Timoranto. Chirón Morino. Chirón Morino. Ese balón es de Cazorla. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Pablo Fornals. Cazorla. Gol. Ahí lo tienen. Pero por fin abrazarse todos que llegó el gol. Sí, es merecido. No sé si habrá tiempo para más. Vamos a esperar que pasen los minutos. Y Mario, la pelota sí le llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Uno centímetro más. Y lograba sacarla. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Seis minutos más. Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto... ¡Gol! Logran empatar el partido con poco y faltando nada para el final. Hay algunas veces que se juega bien y se pierde. Y otras jugando mal. Y puedes empatar. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Manu Trigueros. Álvaro. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Podrían quedarse tranquilamente con el empate. Pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. ¡Y ahí está! Ahí taparon el disparo. ¿Y si este tiene la esquina resuelve el partido? No sé. Pregunta nomás. Este es de nuevo el gol que tiene las cosas por ahora empatadas. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese balcán. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igual a dos. Pero, segundo lavaríamos. Muy bien. Tienes que quiero hacer un poco más rápido.